En las primeras semanas de julio se observa el fenómeno climático conocido como canícula. Este se caracteriza por la disminución de lluvias, cielos despejados y especialmente por ser el periodo más caluroso del año. El fenómeno de la canícula es un fenómeno climático que básicamente se resume en que es sequía. Es decir, hay una disminución en cuestión de la lluvia o incluso puede dejar de llover. Ahora, la canícula normalmente dura, tiene una duración entre 30 hasta 40, 45 días más o menos, es variable. Y se presenta normalmente en verano, o sea, estamos hablando a mediados de julio y finales de agosto más o menos. En este periodo del año disminuyen las lluvias e el aire se calienta excesivamente, además de que esta temporada se caracteriza por sus cielos despejados. Este fenómeno está asociado a la celebración de la Virgen del Carmen. Que es el 16 de julio con la fiesta de la Virgen del Carmen. Y a partir de la fiesta de la Virgen del Carmen a la fiesta de San Bartolomé es la canícula. Son 40 días en donde no se sabe que si va a llover mucho o va a haber mucha sequía. Y entonces los campesinos tienen que checar ese tiempo para prever si su milpa se puede inundar por demasiadas lluvias o se puede secar porque hay mucho calor. Entonces a partir de agosto ya vuelve a retomar el ciclo y entonces se hacen estas fiestas y estas celebraciones para de alguna manera tener la creencia o asegurar de que les va a ir bien en el proceso de la milpa. La palabra canícula etimológicamente proviene del latín canis y debe su nombre a la constelación del canis, el perro mayor, que aparece en el mes de julio y es visible al meterse y al salir el sol. Coincide con el inicio del calor y sequía, por eso se le denomina canícula. La principal afectación como es una disminución de la lluvia como tal, pues yo creo que se presencia más que nada en los campos, porque ahora sí de que el agua es con la que se riegan. Ahora, hablando en ciudad, como la canícula también se presenta con características de altas temperaturas, que normalmente son de 37 grados o más, pues ahora sí de que la población en general dentro de la ciudad puede sufrir lo que sería deshidratación, golpes de calor, a veces un poquito de dolor de cabeza y en algunos casos incluso hasta convulsión. Se recomienda no exponerse al sol por tiempos prolongados, además de hidratarse durante las horas que el sol se encuentra en su apogeo. Es importante fortalecer las áreas verdes, ya que estas ayudan a mitigar el impacto que puede llegar a tener este fenómeno en los seres humanos. Lo que se recomienda cuando se presenta el fenómeno es que estén constantemente hidratados, que no se expongan por tiempos prolongados al sol, recomendablemente un máximo de 20 minutos y ya. También que utilicen ropa fresca o con mangas largas y que usen protector solar y también, pues ahora sí que gorras, sombreros para protegerse del sol. De alguna u otra manera la vegetación, pues guarda un poquito de humedad y también lo que sería baja, disminuye la temperatura, entonces a lo mejor con estos dos factores se puede sentir un poquito menos el efecto. Bueno, las áreas verdes son las que nos dan más el confort, esta sensación de confort para no sentir tanto lo que es ahora sí la canícula. Para Alerta Chiapas, Erick Chendomí.